Todo el amor Ya se ha alejado Como una flor que se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Y solo me encuentro con mi soledad Mi corazón gritando Y todo dice el primer Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Que no quiero estar así Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón Que hoy está creado Fue por el amor que se fue de ti Y si solo me ha dejado Y sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo Y no sentiré esta soledad No, 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 no Que me está matando Y como dice quiero escucharlo Pero quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte, quiero poder verte Y volver a ser Quiero poder verte, quiero poder verte Quiero poder verte, quiero poder verte Y quiero poder verte, quiero poder verte Y volver a ser feliz